Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues yo aquí, con un cafetito, porque vamos a empezar una nueva sesión de Arquicafé. Esta sección que tanto os está gustando y que la vamos manejando tanto en podcast como a veces también por el canal de YouTube. Y que creemos que es una gran oportunidad de conocer un poquito más a arquitectos y arquitectas que nosotros conocemos bastante, pero que igual otra gente todavía no ha llegado a ellos. O sí, y sabemos todavía un poquillo más. Entonces, la idea de este Arquicafé, como bien sabéis, es que sea una charla relajada, tranquila. Ya vamos publicando un montón de Arquicafés que seguro que os van interesando. Empezamos con Usu hace un tiempo, luego con Virginia Navarro, Pacho Camino... Bueno, ya van siendo varios los arquitectos y arquitectas que se van dejando liar. Y por suerte, hoy tenemos con nosotros a Darío Núñez del estudio SC323. Entonces, si veis que os interesa el tema, ya sabéis que suscribiros al canal de YouTube porque vamos a seguir compartiendo un montón de información con vosotros y los comentarios que nos dejéis, como si queréis que entrevistemos a cualquier arquitecto o arquitecta que os apetezca. Pues bueno, os lo decís y nosotros lo tenemos en cuenta y lo valoramos. Por supuesto, también no olvidéis que en nuestro blog últimamente estamos súper, súper activos con mil frentes abiertos, con un montón de cursos, bueno, un montón de cursos no, con varios cursos. La idea es que nuestra Escuela Online de Arquitectura termine teniendo un montón de cursos pero de momento, bueno, son varios. Las cosas que nosotros vamos sabiendo las vamos compartiendo así que os animamos a echar un ojo en la Escuela Online de Arquitectura de Stephen Barno por el blog, seguiremos compartiendo por ahí. ¿Veis el canal de YouTube? Seguimos aquí compartiendo bastante material y también vía podcast. Así que todo esto va en marcha. Y nada, ya no me distraigo más. Vamos al foco, al Arquicafé, con Darío Núñez del Estudio de Arquitectura SF23. Así que nada, ahí vamos, al lío. Bueno, Darío, ¿qué tal estás? Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de tenerte por aquí en nuestra sección de Arquicafé. Darío Núñez, de SF323, en el Estudio de Arquitectura que tienes con Carlota González, desde hace ya más de 10 años, creo. Sí. Y, pero tú estás en Segovia, pero tú con este acento me parece que eres más de Sevilla que de otro sitio, ¿no? Exactamente. Nos vinimos a Segovia hace 12, 13 años y nada, aquí estamos. Aquí seguimos los niños segovianos y ya nos hemos mimetizado con el ambiente. ¿Y qué recuerdo tienes del paso por la carrera de Arquitectura? Buah, una época estupenda, la verdad. Tardé más de la cuenta porque creo que la disfruté mucho. Pero nada, aprendí mucho. A lo mejor los primeros años estaba un poco perdido, hasta que encontré algún profesor que me hizo... Y entonces ya lo vi todo claro. Y ya fui para adelante, para adelante. Por supuesto, la relación con Carlota empezó en la escuela y ella, la verdad que me enderezó bastante para acabarla, claro. ¿Algún recuerdo de algún profesor que digas, pues con este profesor sí que chapó? Sí, gracias a Dios hay muchos. No lo sé, pues nada, mis jefes allí en Sevilla, a José María Morillo y José Manuel Pérez Muñoz, que eran estupendos, uno daba urbanismo y otro daba proyectos. Nada, recuerdo a Rubiño, a Pepe Morales, recuerdo a muchos con cariño. Y mira, es gracioso porque mis padres viven enfrente de la escuela. Entonces cuando yo voy a verles, estoy... El bar de cabecera de mis padres es el bar de los profesores de la escuela. Entonces cuando yo voy allí me los encuentro. Y oye, pues es reconfortante encontrártelo, tomarte una caña con ellos o charlar de cosas. Muy bien, muy bien. Y esta afición por la investigación, ¿ya la teníais desde la época universitaria o vino después? Sí, yo... Realmente si lo pienso fríamente, sí. No la tenía muy desarrollada. Siempre me gustaba aprender... Oye, enséñame algo, dime algún arquitecto que no conozca a nadie, para ello ir a bichear a la biblioteca. Y hombre, ahora nos hemos juntado, Carlota y yo, que yo creo que somos un buen complemento. Porque ella, aparte de tener mucho conocimiento, escribe estupendamente. Y a mí me gusta esta bichear cosas raras y ahí, pues lo mezclamos y... Y mola. Parte de todo ese conocimiento, trasladáis también a vuestro blog de SF23, que a nosotros tanto nos gusta desde hace tanto tiempo. Y que bueno, que habéis compartido un montón de historias, desde reflexiones personales, entrevistas con arquitectos... ¿Cómo surgió el lanzaros con el blog? ¿Cómo lo lleváis? Sí, pues yo creo que debimos empezar un poco a la par. Pero yo no soy tan constante o no somos tan constantes como vosotros. Cuando llegamos a Segovia, tenía un contrato. Yo llegaba ahí a las bravas. Al principio encontré trabajo de arquitecto, pero después no pedían ni presupuesto. Entonces, bueno, venga, vamos a montar un blog, a ver qué sale. Y nada, hombre, es muy grata la experiencia. Había montado uno en beta antes, que era para comunicarme con mis hermanas y con los colegas, que era Arquiamo de casa. Que eran todo payasadas, pero bueno, por ahí debe estar, en un blog de pop. Bueno, esta frase, dices todo payasadas. De hecho, siempre que lo hablamos contigo, ¿no? De que cuánto se echa en falta el sentido del humor en los blogs de arquitectura, ¿no? Que todos nosotros también, los primeros, nos ponemos como muy serios, el traje de arquitectos y se pierde esa frescura que, por ejemplo, Arquitectamos Locos la tiene y como que sale innata, ¿no? Pero cuesta encontrar blogs que tienen del humor, ¿no? Que tienen de esa gracia que tenéis algunos, ¿no? Y que está muy bien. Sí, sí, pero es complicado, ¿eh? Es difícil. Es que José Ramón es muy bueno, el tío. Porque es más difícil lo que dicen estos, ¿no? Es más difícil hacer reír que escribir ahí la parrafada. Pero bueno, lo intentaremos. Yo lo tengo en mente. Vamos más por cinismo y un poco dobles sentidos, a ver si alguien los pilla. Ahí, ahí. Entonces, claro, mientras teníais el blog en marcha, pues bueno, con vuestro estudio de arquitectura, ¿qué tal ha ido la evolución desde la crisis hasta ahora? Que ya parecía que íbamos repuntando un poco, ¿cómo lo habéis visto? Bueno, pues eso. Nosotros llegamos, lo que, nada, creamos el blog tal y, nada, realmente yo he tenido, pues no había ningún tipo de movimiento en Segovia. O sea, quizás se mantenía algún movimiento en Madrid, pero nosotros por elección personal queríamos seguir en Segovia. O sea, yo no quiero tener un hijo para tener que ir a Madrid a trabajar 12 horas y no verlo ni nada. Prefiero quedarme, ajustarme el cinturón y poder disfrutar de mis hijos. Entonces, la decisión personal era quedarse en Segovia. Entonces, yo he trabajado en distintas cosas. Desde una autoescuela hasta una tienda online de vinos. Que nada, pues la tienda online de vino, gracias a Dios, pues me ha ayudado mucho. Después para los temas de identidad digital, de web y de todo eso. O sea, me he aficionado al vino. Es una mala cosa. Te iba a preguntar más por la identidad digital que por el vino. Bueno, pero cuéntanos un poquito más cómo fue posicionar esa página web. Que todo ese mundo de repente, que no es nada sencillo. Pues cómo profundizaste por ahí. Yo al final lo que pienso, lo que saqué de la experiencia de la... Nada, tengo el blog de vino. De hecho, he tenido colaboraciones con páginas web de vino importantes. De e-commerce importantes. O sea, coño, que me invitan a los eventos estos de ferias de vino, donde te dan a probar vinos de 500 euros. Y yo ahí parezco un poco Paco Mantine de Soria. Yo creo que lo importante es la constancia al final. Yo lo que saqué de ahí es la constancia. Si tú publicas, 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 a Google le caes bien seguro. Muy bien. Entonces, claro, aquí la competencia en Segovia, pues la verdad, si el 75% de los compañeros no tienen ni página web, pues... La competencia del que viene de fuera de Segovia a buscar un arquitecto, pues yo la estoy intentando llevar para mi red deal. Y cuéntanos, ¿cómo es dentro de vuestra presencia el conseguir algún cliente o algún contacto vía online? Pues sobre todo la página web, pero entra por cualquier sitio. Es que te entra por sitios inesperados. Nos ha entrado algún cliente por LinkedIn incluso, que es más para temas a lo mejor... Para arquitecturas más difíciles, yo pienso, ¿eh? Pero nos ha entrado porque nos ha visto que estábamos en Segovia. Pues estando en todos lados. Como tú dices, que estás en todos lados, ¿no? Bueno, si ahora es la radio, que si el YouTube, que si Instagram, por todos lados. O sea, que esto de tener una buena identidad digital al final parece que funciona, ¿no? Joder, ¿qué me vas a contar ahora? Bueno, ahora solo te pueden ver de esa manera. No te pueden encontrar en el bar y decir, oye, te presento a este que es arquitecto. Yo creo que es muy importante. Y fue esclarecedor el curso vuestro, desde luego. Mientras haces todo esto y también has organizado una exposición en el MASS 2019, o sea, que has estado en muchos frentes abiertos, te ha dado tiempo también para seguir formándote, has estado en nuestros cursos, nos has visto a este Pini Barro en acción, en vivo y en directo. Bueno, ¿qué conclusión sacas un poco de nuestros cursos, de nuestra forma de enseñar online, o de intentar transmitir lo que sabemos nosotros en el formato 2.0? Que es una manera muy cómoda de aprender, la verdad. Y yo a lo mejor de otra manera, si vinierais aquí, sí que hice el curso de productividad cuando vinisteis a Segovia, pero es muy complicado de cuadrar. Si tienes familia, en el caso nuestro, que no tenemos, o sea, que somos la unidad familiar, lo que vive aquí. Y, coño, online es muy cómodo y se aprende un montón y usan las horas cuando tú puedes. Oye, que el curso es de 6 a 8, de lunes a viernes. Y, hombre, es un poco como en la escuela. No te pescan el pez, no te enseñan a pescarlo, te están abriendo puertas, ventanas, para tú seguir investigando todo. Vamos, yo es que me gustan las... Cada vez que sale una red social o algo nuevo, me encantan. Me pongo ahí a bichear. Me encantan, es un ladrón de tiempo muy... Y nuestra actividad, también, es que hay mía como docentes a la hora de interaccionar con la gente. Como hemos montado también, a la par de la escuela online, el grupo de Facebook, que también tiene bastante movimiento. Entonces, ¿cómo lo has visto? Muy bien, yo el grupo de Facebook me ha parecido lo más operativo que hay en Facebook, porque lo demás ya se lo han cargado. Al principio, si tenía tráfico, si tenías opiniones, ya yo creo que es milagroso que haya un comentario. Pero es que en los grupos sí que hay interacción. Y, además, vosotros que elegís, yo creo que echáis el ratito también en saber elegir a quién metéis en cada grupo. Sí, a mí me parece muy interesante. Yo, si no fuera, o sea, si no existieran los grupos, creo que a lo mejor lo hubiera dejado. Y a Facebook, o directamente, de esto que lo vinculas con Twitter y que lo que publiques en Twitter se publique en Facebook. Ahora somos de Instagram. Bueno, Instagram abre muchísimas posibilidades, va subiendo. Claro, también es de Facebook, también tiene sus cosas. También hay que ir aprendiendo. A día de hoy, tú montas un directo en Instagram y parece que nos ve mucha gente, tiene interacción. Igual dentro de X tiempo no lo tiene. Entonces, hay que estar como muy presente porque lo que funciona, dentro de un año, pum, pum, te cambia las reglas y no funciona. Lo que no cambia las reglas son de las webs, de los blogs. Y ahí, por supuesto, eso hay que fortalecer siempre, hacer nuestra casa digital ahí. Y las redes sociales y demás, pues ir trasteando porque siempre se aprende y siempre está muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Mira tú, Google Plus. ¿Quién iba a decir que el hijo del jefe iba a desaparecer? Pues sí, hay que estar en todas. Eso es. Pues nada, Río, un placer estar contigo este ratito. Nos gusta mucho seguiros, tanto a Carlota como a ti. Esperamos que cuando pase todo esto nos volvamos a reencontrar, físicamente también. De hecho, estaba previsto que venías por aquí a dar una... Suspendieron el Congreso de Arquitectura de Campona, que ahí hoy íbamos a hacer una visita, hombre. Eso estaba claro. Ha faltado ahí esto. Y si no, pues bueno, me liáis o nos liáis por Segovia para algún otro curso y ahí que nos vemos. Sí, muy bien. Pues nada, Río, un placer. Un gusto estar en contacto y seguiremos trasteando y el mundo 2.0 nos seguirá conectando. Venga, muchas gracias, Lorenzo, por la oportunidad de soltar aquí mi chapa. Muchas gracias a ti, Río. Un gran abrazo. Venga. Chao. Chao. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido este nuevo Arquicafé? Conociendo a Gabriel Núñez, del estudio SF23, junto a con Rota González, llevan un montón de años, 10 años en la red, 10 años como estudio de arquitectura. Bueno, yo ahora he estado muy entretenido y conocer a esta gente siempre está muy bien. Un chaval majísimo, un buen amigo además. Y que, bueno, que tengo la suerte de conocer en persona y que en nuestros Arquicafés tenemos muchas ganas de seguir compartiendo con todos y todas vosotras. Como veis, en este minimando no paramos y si os interesan estos temas, ya estáis tratando de darle a la campanita, suscribiros, dejad los comentarios y todo lo que necesitéis. Este es mi canal, Lorenzo Garnot. Y aquí es Castepi y todos nuestros colaboradores y colaboradoras. Estaremos encantados de estar atentos a lo que nos vais contando. Un buen abrazo. Chao, chao.